Con una reunión de trabajo en el Teatro Municipal, se realizó el lanzamiento de la Ley Carim. Esta empieza a regir el 1 de agosto. Una ley que trata de prevenir y promover la cultura del buen trato, digno dentro del contexto y del clima laboral. Por un lado, buscando el bienestar común, que es el fin último del servicio público en nuestro país, pero por otro lado, siendo respetuosos de los derechos fundamentales y de las garantías, tanto civiles como funcionarias, dentro del contexto de trabajo laboral. La Ley 21.643, conocida como Ley Carim, fue analizada en sus diferentes direcciones, que marcan un punto de inflexión en las relaciones laborales. Bueno, el programa de esta tarde, obviamente, es poder difundir la ley, cuáles son los aspectos generales de eso, hablar también acerca del Convenio 190. Hoy también tenemos invitados como la inspección del trabajo de nuestra comuna y la mutual a la cual esta municipalidad está afiliada. A contar del 1 de agosto de este año, se inicie una sensibilización de las personas, los funcionarios, los trabajadores, tanto públicos y privados, además de la ciudadanía, que debe entender que tener una armonía de comunicación, del respeto, es lo principal que debemos tener como personas. Hoy creo que esta ley viene a cambiar el trato entre nosotros porque somos seres humanos y creo que cada trabajador con un rol fundamental en el crecimiento de este país y más aún quienes ejercen la primera línea social, que son los trabajadores funcionarios de las municipalidades del país y en principal la de la Multidustra y Municipalidad de Linares. La ley promulgada se da por conocida. Este 1 de agosto empieza a regir la ley CARIN y las entidades públicas deberán contar con un protocolo de prevención del acoso sexual, laboral y violencia en los entornos de trabajo.